¡Vamos Caer! ¡Qué de gente, muchachos! Buenas noches, ¿eh? Muchas gracias por estar acá, ¿eh? ¡Vamos madera, ¿eh? ¡Vamos madera, ¿eh? ¡Vamos! 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 No hay aplicación para nuestro dolor y así se va multiplicando Se hace como lo mal, caminamos de asesinar 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 Pero es así, no lo quiero más, porque tú me vas a acabar Si por esta misión, si ya no hay emoción A mí sé que te cruce el alma Vamos a que vamos a animar a despertar, sé que me pasa Vamos a que vamos a desanimar, sé que me pasa Vamos a desanimar a despertar, sé que me dios Vamos a desanimar, vamos a desanimar Vamos a desanimar, vamos a desanimar Vamos a desanimar, vamos a desanimar Si nada hacemos, para que unirá Vamos a desanimar, vamos a desanimar Si nada hacemos, para que unirá Vamos a desanimar a despertar, sé que me pasa Vamos a desanimar, sé que me pasa Vamos a desanimar, sé que me pasa Vamos a desanimar, sé que me dios Venga con María y vamos, le vamos, vamos, sale el sol Venga con María y 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 vamos, sale el sol ¡No! ¡Cierta prueba de liar! ¡Qué bien de Dios! ¡No te sigo aquí! ¡No te sigo aquí! Seguirnos de la soledad Esto lo harán Voy a hacer punto a mí ¡气t! ¡No! Rú Indoacraver, porque la vida no es fácil Sigo gobierno de nosotros, no estás cerca de mí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!